¿Eh? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cuánto zoom tiene el tuyo, güey? ¿Eh? ¿Cuánto zoom? ¿Cuánto? Sí. ¿Te acerques despacito o de putazo? ¿Eh? Te acerques así despacito o de putazo. Yo también. ¿Y qué tal se ve? No vale nada. Mira. Eso sí, güey. ¿Qué compara? ¡Dale, güey! También sale chido. ¡Dale, mortal! ¡Dale, mortal! ¡Dale! 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 Sí, güey, distante. Se cayó el hobbit. ¡ ¿Qué pedo, tronco? ¡Lala, güey! ¡No me vienes! Oh yeah Oh baby Tuviste un orgasmo we Se te va a inflamar we Tu patilla Un saludo pa la banda No me estas chingando ahorita en este momento Te chingaste el talon we Te chingaste el talon Te chingaste la muñeca de en pie Que cruel Mueve tu patilla de hobby we Pa que Si we Si no se te va A traumar Se va a trabar Que chingaste el talon we Que quevacho Cronco Como caiste we Oh que rayos Parece que va a llover El cielo se esta nublando Ahora no hay venitienses